Llueve fuerte en varios puntos del Valle de Puebla y manténgase atento porque va a llover mucho más en las próximas horas. El cielo en Puebla está cerrado a esta hora y es que se ha formado la tormenta tropical número 4, se llama Daniel. Está ingresando en el Golfo de México, ahí la ven pantalla, las zonas más afectadas serán la Sierra Nororiental y la Sierra Negra de Puebla. Sin embargo, para la capital de Puebla, ya ve usted, sí efectivamente va a llover mucho. Hay incluso un llamado de alerta en Huautzinango, en Zacatlán y en Coetzalán, así como en todas las comunidades circunvecinas. Se recomienda evitar cruzar ríos y caminos que se encuentran inundados. Hay probabilidad de caída de granizo, no sabemos en qué regiones, pero se tiene al pendiente, tenemos módulos de infraestructura, con camiones de volteo, retroexcavadoras, piloter, los cuales en cualquier eventualidad de estas regiones, que tengamos por ejemplo un deslizamiento, una absorción de camino. Gracias. Gracias. Gracias.